Hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo video de esta bonita semana para los que no me conozcan me presento mi nombre es Samuel Salcedo y yo totalmente agradecido de que entres aquí a ver uno de mis videos en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección aquí en el canal estoy totalmente emocionado por eso ya que siempre me han llamado la atención cuanto es lo que gastan los famosos, los artistas, los youtubers en sus prendas obviamente favoritas bueno la grande cantidad que ellos gastan en estas dichas prendas esta sección la estoy llevando a cabo en TikTok y verdaderamente está teniendo mucho alcance mucho apoyo también y como aquí en YouTube tenemos un poco más de audiencia creo que esa sección también les puede interesar que por cierto si no me sigues en TikTok te invito a que me sigas va a estar apareciendo aquí mi TikTok y bueno pues estamos a punto de llegar a los 100 mil seguidores ahí en tan solo dos meses y estoy totalmente feliz por eso la verdad lo que les puedo decir es que TikTok es una de las redes sociales con más alcance orgánico y pues nada los invito a que me sigan en mi TikTok en esta ocasión vamos a estar hablando de Daniel Hernández o mejor conocido como Tekashi6ix9ine Tekashi6ix9ine es un rapero actualmente conocido por sus grandes hits, polémicas entre bandas y problemas legales ya saben hace un par de meses salió de la cárcel ay si 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 la historia ya no la sabemos pero te habías preguntado cuánto dinero gasta Tekashi6ix9ine en sus outfits los outfits que vamos a estar analizando en esta ocasión van a ser los outfits que utilizó en su video musical Gova que por cierto ese video fue uno con las mayores reproducciones en tan solo 24 horas fue una bomba la verdad como primera prenda que está utilizando Tekashi6ix9ine en su video musical Gova vemos que está utilizando una Puffer Jacket de la marca Burberry de hecho esta prenda actualmente es una colección permanente y aún se encuentra disponible en stock si bajamos un poquito más podemos ver los detalles de la prenda de qué materiales está fabricada dicha prenda y de hecho aquí podemos ver que está hecha en Italia esta prenda tiene un costo de 1695 dólares que he convertido a pesos mexicanos da un total de 37.990 pesos mexicanos después vamos a estar analizando el conjunto que trae debajo de la Puffer Jacket colorida es una Puffer Jacket muy característica de su parte porque tiene muchos colores y bueno el conjunto como ya lo mencionamos anteriormente es de la marca G-Star tanto el suéter como los pants este de igual manera se encuentra disponible en stock y con una gran variedad de colores y tallas obviamente en su video musical está utilizando el color negro el suéter tiene un costo de 130 dólares y el pants de igual manera tiene un costo de 130 dólares que si lo sumamos da un total de 260 dólares por todo el conjunto que he convertido a pesos mexicanos da un total de 5,827 pesos mexicanos y por último vemos que en su calzado está utilizando unos Nike E4 One de hecho ahí donde tiene el aparatito con el que lo localizan no sé Nico, el grillete, creo que se llama grillete ¿no? pero bueno está utilizando unos Nike estos Nike se pusieron bastante de moda de hecho yo los tengo aquí en pantalla se han puesto bastante de moda que yo los he intentado comprar otra vez y ya no están disponible en stock se acaban de volada obviamente los siguen fabricando pero esto de la talla 6,5 que yo soy o 7 más o menos y también porque se puso en tendencia hacerle customs a este tipo de tenis entonces pero la verdad son bastante económicos porque cuestan menos de 100 dólares si nos vamos a la página oficial de Nike podemos ver que esos tenis tienen un costo de 80 dólares que he convertido a pesos mexicanos de un total de 1,899 pesos mexicanos bueno también podemos ver que Six Knight también utiliza su propia marca de ropa esto lo podemos ver en diferentes fotografías que ha subido y que él mismo ha posteado por medio de su Instagram oficial en esa fotografía que está apareciendo aquí en pantalla podemos ver que está utilizando su propia marca que si vamos a su página oficial podemos ver el costo de dichas prendas la ropa de su marca tiene un costo de 50 dólares el jogger y el hoodie 40 dólares que si lo convertimos a pesos mexicanos da un total de 1,120 pesos mexicanos y la hoodie de 896 pesos mexicanos bueno ahora vamos a pasar a los accesorios creo que esto también les puede interesar bastante y vamos a estar hablando un poco de las cadenas que ha estado utilizando a través de sus videos musicales como primero vamos a estar hablando de la cadena de tiburón que está utilizando Six Knight en su video de Goba esta información la encontré en diferentes páginas de internet en diferentes blogs que hablan de ciertos artistas entonces toda esta información está basada obviamente de esos blogs la cadena que está utilizando de tiburón tiene un valor aproximado de 1,500,000 dólares que si lo convertimos a pesos mexicanos da un total de 33,619,500 pesos mexicanos que opinan de esto déjenmelo saber aquí abajo en la descripción pero mi opinión es que es verdaderamente un chingo ni trabajando más de 2,000 años con el salario mínimo de México logro adquirir esos 33,000,000 dólares me faltarían más años trabajando todos los días para poder adquirir esta cadena que está utilizando Six Knight en su video musical Goba ahora vamos a estar hablando de los relojes que Six Knight está utilizando en esta fotografía esos relojes solamente existen 2 en el mundo así que son totalmente exclusivos este reloj tiene un costo de 150,000 dólares es de esta marca y si lo convertimos a pesos mexicanos da un total de 16,809,750 pesos mexicanos bien, ahora vamos a estar hablando de esta cadena que es giratoria que tiene un dije de 69 que lo hemos visto en varios videos y bueno, esta cadena es bastante llamativa porque el dije de 69 gira esta cadena tiene un costo de 150,000 dólares que he convertido a pesos mexicanos da un total de 3,361,950 pesos mexicanos la cadena del payaso Sau también tiene un costo aproximado de 350,000 dólares que he convertido a pesos mexicanos da un total de 7,844,550 pesos mexicanos no sé qué... ¿qué opinan ustedes de esto? déjenmelo saber por favor aquí abajo en los comentarios y por último vamos a ver el costo de los grills que también ha utilizado en ciertos videos musicales estos grills tan colorísticos estos nada más y nada menos tienen un costo de 10,000 dólares que he convertido a pesos mexicanos da un total de 224,130 pesos mexicanos y bueno amigos también me di la tarea de sumar cada una de las cosas que mencionamos en este video para ver cuánto es el total en dólares y también me di la tarea de ver cuánto es en pesos mexicanos la verdad es que se van a quedar con cara así porque es demasiado dinero y bueno Tekashi Sixnight ha gastado la cantidad de 61,907,612 pesos mexicanos que esto es igual a 2,762,128 dólares que verdaderamente taran taran es un espero que les haya gustado muchísimo este video ya sabes que si este video te gustó te invito a que dejes tu like y que lo compartas con un amigo si quieres que esté hablando de algún otro artista creador de contenido youtuber incluso también puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios y yo lo puedo investigar y hablar en el próximo video ya sabes que estoy apareciendo en Instagram como Samuel Salcedo ayúdame a llegar a los 60,000 seguidores estamos a nada de llegar ya a los 60,000 y estaría muy agradecido de que sumáramos 60,000 en Instagram me faltan creo que 5,000 aproximadamente entonces 5,000 personitas que vean este video y que todas esas personas me vayan a seguir a mi Instagram estaría bastante cool y pues nada eso ha sido todo de mi parte espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en un próximo video la próxima semana bye cuídense